Hola, yo soy Guadalupe, y yo Leire, y vamos a hacer este experimento, agua de colores. Hemos utilizado estos ingredientes, jeringuillas, agua, agua, cuatro vasos pequeños, un vaso grande, colorante y azúcar. Hemos seguido estos pasos. Primero, le hemos echado a cada vaso algo de agua. Luego, le hemos echado, en el rojo, le hemos echado cuatro cucharadas. Al segundo, el amarillo, le hemos echado dos cucharadas. Al azul, que es el tercero, una cucharada. Y al cuarto, que es el verde, nada. Luego, lo hemos removido bien, para que se disuelva. Y le echamos los colorantes, cada uno de un color. Podéis ser el color que vosotros queráis. Luego, después de removerlo muy bien, echamos, lo echamos todo con las jeringuillas al vaso. Primero, hay que echarle el rojo, porque es como, el rojo, como le hemos echado más cantidad, tiene más azúcar. ¡Gracias! 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 Hola, somos Alba y Mario, y os vamos a hacer el experimento de densidad. Aquí tenemos los tres ingredientes. Colorante, agua y aceite. Y bueno, vamos a empezar. Cogemos el agua y le echamos colorante. A ver... Aquí, aquí, aquí. Vamos a remover con la cuchara. Y ahora vamos a pasar al último proceso. Cogemos el aceite y lo echamos. Lo vamos a remover. Y como vemos, ¿no se junta? ¡Adiós! Hola chicos, vamos a hacer un experimento llamado Alcoiris. Los materiales que se necesitan son servilleta de cocina, dos vasos, rotuladores con agua que ya lo hemos pintado y agua. A continuación, Regen va a meter, va a doblar esto y lo va a meter en los vasos. Y esperamos un rato y se van a ir juntando. ¡Gracias! 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 Yo soy Lolo. Y yo Alejandro. Vamos a hacer una lluvia de colores. ¿Qué habéis echado primeramente? El aceite. A ver, ¿ahora qué echáis? Los colorantes. Me voy a cortar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.